El ex presidente Francisco Morales Bermúdez a los 100 años de edad. La noticia fue confirmada por sus familiares y amigos cercanos, entre ellos el ex congresista Otto Gibovich. El exmandatario estuvo a cargo del país entre 1975 y 1980. También se desempeñó como ministro de Economía durante la gestión del general Juan Velasco Alvarado. Cabe recordar que en el año 1980, Francisco Morales Bermúdez convocó a elecciones democráticas tras el periodo militar y entregó el poder a Fernando Belaúnde Terry.